Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Soy Julio Marenco, soy encargado de comunicación en la División de Agua y Sanamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y para mí es un gusto anunciar hoy el lanzamiento oficial del premio Bitfensa 2020 a la innovación en agua, sanamiento y residuos sólidos. Este año, en el 2020, estamos iniciando un nuevo ciclo de este premio que lleva ya 10 años en ejecución y debemos ser totalmente sinceros. No esperábamos que este ciclo fuera de la manera en que lo estamos lanzando. Estamos en un ciclo como está siendo el caso en la gran mayoría de sectores de la vida. Es un ciclo totalmente virtual. Sin embargo, quien dijo que los momentos más retadores o los momentos de mayor adversidad no son los momentos para ser más innovadores. Y es por eso que estamos iniciando esta nueva etapa del premio Bitfensa que, como les decía, tiene ya 10 años de vigencia. El año pasado tuvimos una edición especial en la que cerramos ese ciclo en el que tuvimos una categoría All Stars en la que dimos la oportunidad a los ganadores de los premios anteriores también a participar nuevamente y para también conocer un poco cómo 10 años después había cambiado su vida o también cómo su paso por el ecosistema de innovación en América Latina y en el Caribe, específicamente en los sectores de agua y saneamiento y manejo de residuos sólidos, les había ayudado el ganar este premio. Esta vez tenemos una edición diferente. Hasta el año pasado teníamos 13 ganadores de cualquiera de estas tres categorías quienes participaban por un primero, segundo y tercer lugar y una mención de honor. Este año hemos decidido cambiar. Siempre es un premio que tiene en su ADN, tal como desde el año uno, el incentivo a la innovación en esos tres sectores que son tan importantes para lograr mejorar vidas, que es obviamente la razón de ser de nuestras instituciones, tanto del Banco Interamericano como la Fundación FEMSA. Pero para conocer un poco cuáles son las novedades que tiene este año el premio BID-FEMSA 2020, le doy la bienvenida a Ilsa Ruiz, quien es la representante de la Fundación FEMSA. Ilsa, bienvenida. Contanos qué es lo nuevo que trae este año del premio BID-FEMSA. Juliana, muchas gracias por tu introducción. Muy buena, por cierto, y de contar un poco de esto que pasó el año anterior, que cerramos este ciclo justo. Y bueno, a ver, el premio, como dices, se ha renovado muchísimo para nosotros en Fundación FEMSA, ser parte de este premio y de su evolución ha sido muy importante. Estamos nosotros muy convencidos de que los problemas del siglo XXI no se pueden resolver con las soluciones del siglo XX. Por eso es muy importante trabajar e impulsar la innovación, especialmente en este tema de agua que para nosotros en Fundación FEMSA es muy central. Cosas nuevas que trae este premio, por supuesto, bueno, el contexto creo que es la novedad más grande y la que nos impone muchas de estas maneras diferentes de hacerlo. Pero esto que mencionabas hace un minuto alrededor del tema de los premios, ya habíamos tenido siempre premios para estos tres lugares, para estas tres categorías, pero en esta ocasión quisimos enfocarnos en dar un impulso fuerte a aquellas innovaciones que viéramos tenían ese potencial de tener una escalabilidad, de tener un impacto fuerte en la región, a través de una entrega de 10 mil dólares para un primer premio de cada uno de estas tres categorías, que se trata del tema de agua, el tema de saneamiento y el tema de residuos sólidos, que han sido categorías que hemos manejado desde el inicio del premio y que se mantienen, pero ahora enfocados en estos tres primeros lugares de cada una de estas categorías. Además, digamos, esto funciona un poco como hemos hecho en otras ocasiones, donde hay una serie de finalistas, en este caso siete, que entran a un bootcamp que ya nos platicará un poco más Rosario al respecto, que también ciertamente es parte del premio, porque es una experiencia maravillosa, y después de eso pues hacen ya su pitch y a partir de ahí seleccionamos estos tres ganadores, pero además se seleccionan un par de menciones, como ya decías, el premio se enfoca en iniciativas que están trabajando desde hace seis meses y hasta cuatro años. Entonces, tenemos un par de menciones de honor, una para los premios, o perdón, las iniciativas que se enfocan o que están trabajando desde hace seis meses hasta dos años, y otra para las que están ya un poco más, ya tienen más experiencia, que se trataría pues de esta mención de honor de dos a cuatro años de operación, ¿no? Y finalmente, como ya decíamos, pues este tema de la pandemia nos pone en una situación donde es importante reconocer que estamos operando bajo esta nueva realidad, y por lo tanto también dentro de esta edición, que eso pues también la hace especial, tenemos un reconocimiento especial para aquella iniciativa o solución que tomen en cuenta y que presenten de manera innovadora su abordaje alrededor o su consideración de esta circunstancia o estas coyunturas ligadas al COVID-19. Entonces, digamos que esas son algunas de las novedades que tiene el premio para esta edición 2020. Muy contentos al final de finalmente estar aquí y poderlo hacer, ¿no? Que pensamos que la innovación no debe detenerse, y especialmente, no solo no debe detenerse, sino que debe impulsarse bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, de parte de Fundación Francia, pues eso, muy, muy comprometidos con la innovación en la región, que sabemos que por sus grandes necesidades y retos, más sale como esta característica de los latinos de querer innovar, de querer solucionar, y eso es lo que queremos impulsar en este premio desde siempre, pero especialmente en estas circunstancias, ¿no? Entonces, pues nada, Julio, eso por nuestra parte. Ilsa, gracias. Para recapitular la información que nos dio Ilsa, este año tenemos tres ganadores, tres ganadores absolutos en cada una de las categorías. Un ganador para la categoría de agua, soluciones que provean agua, especialmente para los agricultores que no la tienen, o para crear, en algunos casos, como vamos a ver unos ejemplos, soluciones de lo que llamamos infraestructura verde, precisamente para preservar el ambiente y garantizar que el agua dure para todos. Tenemos también otros 10 mil dólares, otro ganador absoluto, para la categoría de saneamiento. Aquí estamos hablando de todas esas soluciones que hacen que las aguas residuales o todos los productos de desecho que crea toda la actividad humana se puedan disponer de una manera responsable para que estas no terminen causando todavía más daño al medio ambiente. Y, obviamente, también tenemos la categoría de manejo de residuos sólidos. En esta categoría estamos hablando, obviamente, de grandes temas, como el tema de reciclaje, estamos hablando de temas como la economía circular, que es la reutilización de los desechos y crear materias primas a partir de estos desechos. Y, como decía Ilsa, también tenemos una mención especial para aquellos que están desde ya trabajando para resolver desde nuestro sector, el sector de aguas, herramientas y residuos sólidos, todas esas grandes retos que nos ha planteado la pandemia de la COVID-19. Pero también ahora tenemos un programa especial para ustedes. Quiero darle la bienvenida a tres de nuestros ganadores anteriores. Posteriormente, vamos a tener la oportunidad de hablar con Felipe Cardoso. Felipe, bienvenido. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por el invitado y por la oportunidad. Es un placer conversar con ustedes nuevamente. Es un placer. Felipe fue el ganador de la categoría All Stars en el año 2019. El año pasado, él ha sido, en ese sentido, dos veces ganador de este premio. También está con nosotros Jennifer Colpas, de Colombia. Ella fue ganadora en el año 2018. Ella presentó un proyecto llamado Baño Grato, del que vamos a hablar. Jennifer, bienvenida. Hola, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros muy felices de poder estar acá y compartir nuestra experiencia con todos ustedes. Gracias. Y también nos acompaña José Luis Pepe Robles, también un amigo de los premios B-Fensa. Él fue el ganador el año anterior con la solución de se planteaba una solución de infraestructura verde. Pepe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por estar con ustedes, por la invitación. Bueno, con los tres vamos a conversar un poco más adelante para que nos cuenten cómo fue ese proceso de participar en los premios B-Fensa en cada uno de las categorías y los años en los que ellos tuvieron la oportunidad de presentar su solución. Como decíamos, este año el ciclo es completamente virtual. Hasta el año 2019 solíamos tener un evento grande, un evento presencial en el que cada uno de los siete finalistas que tenemos cada año tenían la oportunidad de presentar ante un jurado en vivo. Lo que en el mundo de la innovación se conoce como el pitch by fire, es la oportunidad de en dos minutos contar su solución. Esto es obviamente un reto de por sí mucho más allá del reto de poder mostrar lo innovador que es una solución. Y esta es obviamente nada más la última parte de todo este proceso. Para eso, y antes de poder llegar a ser un concursante en los premios B-Fensa, tenemos obviamente algunos requisitos. El primero de ellos es que la innovación presentada tenga un periodo de incubación, que llamamos, de por lo menos de cuatro meses a cuatro años. Esto es porque obviamente el premio B-Fensa trata de dar incentivos a esas ideas frescas, a esas ideas nuevas que son capaces de, en este periodo de tiempo relativamente corto del premio en el mundo de la innovación, puedan presentar resultados. Obviamente estamos hablando del premio B-Fensa y para participar, las soluciones tienen que ser provenientes de un país miembro del BID. Los países miembros del BID son prácticamente todos los países de América Latina y la mayoría de los países del Caribe anglófano. Pero para saber específicamente cuáles son estos países, pueden ir al sitio oficial de los premios que están viendo ahí en pantalla. El sitio web es premio B-Fensa 2020.com. También la persona postulante o la persona representante de esta solución tiene que ser fundador o cofundador de esta solución. Y por último, y no deja de ser más importante, este desarrollo debe tener ya beneficios demostrados. Esto significa que por lo menos en esta convocatoria no estamos buscando ideas. Estamos o no estamos buscando proyectos en los que estén generando o que estén buscando un incentivo para, por ejemplo, comenzar un prototipo. Aquí los participantes deben tener ya un prototipo creado y un prototipo ya instalado en la comunidad en la que ellos tienen definida como su comunidad de beneficiarios. En ese sentido, esos son los tres, los cuatro grandes requisitos, grandes rasgos para poder participar. Quiero dar la bienvenida a ya algunas personas que están reportándose, que están ya con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Roberto Iglesias, quien pregunta si hace mucho comenzó. No, de hecho, estamos apenas comenzando. Estamos apenas entrando en la carne. Bueno, hemos ya puesto la carne en el asador. Hemos dicho ya que tenemos tres premios de 10 mil dólares. Quiero darle la bienvenida también a Tamara Quiroz, a Diana Ramírez, a Olga Cifuentes y a Uber Cardona, que están acompañándonos. Julio Rojas también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y una parte importante también para participar en los premios B-FEMSA todos los años ha sido también la presentación de un video. Este video es un video en el que en dos minutos también ustedes deben de contarnos en una producción audiovisual cuál es su solución, cuál es su idea innovadora, cómo la han desarrollado y cómo esta innovación está ya mejorando vidas en las comunidades que ustedes han definido ya como sus beneficiarios. Y para darles un ejemplo un poco de lo que esperamos en este video de participación, vamos a presentarles un video que fue ganador. Es el video que presentó CEPLANTAE, la solución de Pepe Robles, con quien vamos a conversar en unos minutos. Vamos a ver el video con el que ellos participaron en el premio B-FEMSA 2017, si no me equivoco. Por favor, vamos con el video. En CEPLANTAE limpiamos el agua con plantas acuáticas y con lombrices, asombrosos sistemas de saneamiento. Después del B-FEMSA 2016, aprendimos que debíamos tener un producto estandarizado, fácil de replicar. Desarrollamos el Wompot, un filtro de lombrices de mantenimiento de instalaciones sencillos, que no huele mal y a diferencia de la competencia, genera agua de excelente calidad. Mediante cadenas de suministro con diversos proveedores, tercerizamos diversas fases del proceso de producción, facilitando de esta manera su replicabilidad. Cuando nos llega el material, lo terminamos de armar, lo empacamos y lo mandamos a todo México. También hacemos otros proyectos de gestión de agua, como diseño hidrológico, estanques naturales, bioalberca y captación de agua de lluvia. En cada uno de estos proyectos, CEPLANTAE es una fuente de empleo digna. Recibimos decenas de solicitudes de información diariamente, lo que esto nos obliga a mejorar de manera interna dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros procedimientos y nuestra propia administración. Para esto, estamos llevando mentorías con KPMG y Wai, pues para poder conseguirlo. Además de que hemos recibido invitaciones a importantes rondas de inversión. Sabemos que nunca debemos dejar de innovar. Estamos trabajando en las dimensiones y en la geometría del Wompot para optimizarlo cada vez más. Estamos realizando pruebas para el monitoreo remoto de los sistemas a través de las tecnologías de la información. Con varios tipos de alianzas, hemos podido llevar nuestra ecotecnología a comunidades que no cuentan con drenaje. Nos falta mucho por aprender y estamos seguros que participar nuevamente en el Big Tensa 2019 nos abrirá nuevas oportunidades de crecimiento y seguir cambiando vidas. Gracias. Gracias. Excelente. Ven, ese es uno de los mejores ejemplos de videos de participación que hemos recibido en todos los 10 años de camino que llevamos en los premios Big Tensa. Parte importante de ese video. Vemos cómo ellos han presentado una variedad de personas que trabajan en la solución. Al ver ese video tenemos claro muy bien cuál es la solución que ellos están ofreciendo. En este caso es una solución de lo que llamamos infraestructura verde, es decir, de soluciones basadas en la naturaleza para regenerar el medio ambiente y garantizar la continuidad del agua. Pero también vemos una cantidad de voces y eso nos da una idea de cuál es el equipo detrás de ese plantaje. ¿Por qué es importante esto? Porque en la ronda final será únicamente una persona la que será la encargada de hacer ese pitch final. Pero también a nosotros en la etapa de evaluación antes de llegar a definir quiénes son los finalistas de este premio, queremos saber, queremos conocer quiénes son los miembros de este equipo. Y en este video, como lo hemos podido ver, han tenido la oportunidad de en dos minutos participar los miembros más importantes de esta solución y han tenido la oportunidad también de contar su historia y de ser parte de la participación de este premio. De manera que este enlace que ustedes lo pueden encontrar en la plataforma YouTube, luego podemos compartirles en el enlace, es un excelente ejemplo de cómo ustedes pueden elaborar este video. Obviamente sabemos que estamos en un momento histórico sumamente complicado y que en ningún momento nosotros queremos incitar a nadie a que rompan la dinámica de distanciamiento social que pueden estar siguiendo en su rutina de trabajo y en su rutina de vida diaria para elaborar un video. Sin embargo, también aquí queremos apelar a su creatividad. Pueden cada uno de los miembros de la solución realizar una parte de ese video y luego editarlo en un video de no máximo de dos minutos. Pero lo más importante es que nosotros a través de este video, como les decía, conozcamos cuál es el contenido de esa solución, qué es lo innovador que ustedes están ofreciendo y al mismo tiempo tengamos la oportunidad de ver y escuchar las voces y las mentes detrás de esta solución. Vemos que siguen conectándose. Estamos muy contentos. Tenemos cerca de 250 personas enlazadas a este evento de lanzamiento. Déjenme contarles también que es la primera vez que hacemos un evento de lanzamiento virtual o presencial. Antes de esto, el ciclo de vida de los premios BFEMS era totalmente presencial. Y creo que este es un buen ejemplo de cómo esta nueva realidad nos está dando no solo, nos está trayendo no solo una tremenda cantidad de desafíos, sino también una cantidad importante de herramientas nuevas para seguir adelante. Pero para conocer un poco más de cómo es el proceso de solicitud o el proceso para registrarse en los premios BFEMS, quiero darle la bienvenida a Rosario Semenzato. Ella es una de las líderes de Social Lab, quien es nuestra empresa, quien es nuestro aliado en toda la parte de los desarrollos digitales y que van a estar también encargados de proveer parte de este premio. Porque aparte del premio Metálico, una parte importante del premio BFEMS es un bootcamp de innovación, un bootcamp de incubación de nuevas ideas. Así que, Rosario, te doy la bienvenida. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde en el lanzamiento del premio BFEMS. Hola, soy Rosa. Tal como dijo Julio, yo soy Rosario, de Social Lab. Les estoy hablando desde Argentina. Quiero contarles primero un poco de qué se trata el bootcamp, del que nos hablaron Ilsa y Julio, y al que van a acceder los siete equipos finalistas. Obviamente, el bootcamp es una parte también del premio para los finalistas, porque es una manera también de agregarle valor a esos proyectos a través de determinadas capacitaciones en el armado del modelo de negocios, en cómo dar nuestro pitch, en cómo prepararnos para levantar inversión. Además, van a tener también en ese bootcamp, que va a ser en los meses de octubre y noviembre, van a tener también la posibilidad de tener sesiones de speed dating con expertos y con stakeholders, que obviamente son súper interesantes para el desarrollo de nuestros proyectos. Y también obviamente van a contar con la posibilidad de tener un pequeño espacio individual cada uno de ustedes para practicar el pitch y recibir feedback antes de hacer la presentación de su pitch delante del jurado. Así que eso es a grandes rasgos de lo que se va a estar tratando el bootcamp para los finalistas. Es una gran oportunidad de crecimiento y de profundización para los proyectos. Pero bueno, para poder llegar al bootcamp, lo primero que tenemos que hacer es subir nuestro proyecto a la plataforma. Como les decía Julia hace un rato, para poder ingresar, ingresan a premiobidfemsa.com. Yo ahora les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver de qué se trata la plataforma. Una vez que yo ingreso a premiobidfemsa.com, accedo a la plataforma de postulación del proyecto. Obviamente puedo elegir si dejarlo en idioma en español o en idioma inglés, según como me resulte más cómodo. El formulario está en esos dos idiomas. Y tienen además la posibilidad de conocer los términos y condiciones. Y un pequeño brief con preguntas y respuestas. Que eso los pueden ver aquí abajo. Pueden ver el brief con algunas preguntas frecuentes. Toda esta información está en español y en inglés, en función de lo que les resulte más cómodo a ustedes. Y además pueden acceder a las bases y condiciones, aquí términos y referencias, que son súper importantes conocerlas en profundidad antes de cargar mi proyecto. Tener la oportunidad de leer las bases y condiciones para cargarlo con las cosas en orden. Mucho del contenido de las bases y condiciones son cosas que ya les comentó Julio, al principio del día de hoy. Pero es súper importante que los equipos puedan revisarlo. Una vez que yo ingreso, entonces, cuando selecciono el botón de participar... Van a ver que voy a acceder a todas las preguntas del formulario. Una cosa importante de este formulario es que pueden ir completándolo en distintos momentos. No hace falta que yo lo complete todo de una sola vez, sino que cada vez que yo voy haciendo agregados a mi formulario, se van actualizando mis respuestas. Cada vez que yo completo el formulario, pongo guardar y se va actualizando mi respuesta. Y puedo ir completándolo a lo largo de los días. Es un formulario largo. Es súper importante que estén... Que seamos conscientes, ¿no? Al momento de completar el formulario, para que podamos completar con la información necesaria. Y sobre todo que resalte lo más importante y lo más valioso de mi proyecto. Por eso también tienen esta posibilidad de ir completándolo en el transcurso de los días. Una cosa importante también es que el tiempo para poder completarlo es hasta el 9 de agosto. Esa es la fecha límite. Y ustedes pueden incluso cargar su idea y después seguir editándola hasta el 9 de agosto. Esta es una plataforma de innovación abierta, así que creemos en los proyectos que se van construyendo también a partir del aprendizaje colectivo y validándolos con los usuarios. Por eso también existe la posibilidad de que se pueda ir modificando el formulario hasta el 9 de agosto. Acá, una vez que accedemos al formulario, van a ver que tiene unas pequeñas instrucciones. Obviamente, acá resalta lo importante que es poder dedicarle el tiempo al formulario, que pueden hacerlo en distintas etapas, que tenemos tiempo hasta el 9 de agosto. Vamos a tener que nombrar la solución y colocar también el nombre de la organización. Obviamente, aclarar en qué categoría estamos participando, agua, saneamiento o residuos sólidos. Recuerden que en esta edición las tres categorías tienen un premio de 10.000 dólares. Obviamente nos va a pedir la dirección de nuestra organización y los datos de dónde está nuestra organización físicamente. En qué provincia o en qué departamento, en qué país, en qué dirección, en qué ciudad. Obviamente todos los datos personales que ustedes coloquen no van a ser públicos para la plataforma. Eso es información privada que queda únicamente a disposición de los evaluadores. Les pedimos también si poseen un teléfono de la organización y un correo electrónico de la organización que no es el mismo correo electrónico que el personal. También si tienen una página web y una descripción de la organización. También les vamos a pedir que cuenten en 200 caracteres, o sea, es poquito más que un tuit, y de una forma creativa y breve de qué se trata su solución. Como les contaba Julio antes, también es súper importante tener la capacidad de contar mi solución de una manera breve y resaltando cuáles son las principales cualidades, el principal atractivo de la propuesta que estoy trayendo. Les pedimos obviamente que nos cuenten del problema, respondiendo a algunas de las preguntas, de bueno, en qué contexto se está desarrollando, cuál es la situación actual de las personas a las que llego con mi solución. Todo esto me está hablando del problema. Es muy importante dar cuenta de que conocemos el problema en profundidad, porque todos sabemos que para poder generar buenas soluciones necesitamos conocer en profundidad las problemáticas y a las personas que padecen esas problemáticas. Entonces acá el pedido de este campo entonces es que contemos un poco de esa problemática. Obviamente vamos a contar también sobre nuestra innovación, ¿Qué es lo novedoso en este contexto que viene a traer mi solución? Les pedimos que hagan énfasis en el carácter innovador y único que tiene su solución en este campo. Cuéntenos qué es, cuál es su diferencial, cuál es la novedad que vienen a traer en ese contexto. ¿Quiénes son sus usuarios? Como les contábamos antes, es súper importante conocer a nuestros usuarios, entonces les vamos a pedir que nos identifiquen quiénes son esas personas a las que quieren llegar con la solución, cuál es el impacto, o sea el alcance actual y el alcance potencial que soñamos y que podemos asegurar para nuestro proyecto. Y por qué también mi proyecto soluciona vidas, ¿no? Cómo está solucionando vidas o mejorando vidas mi proyecto. También vamos a tener que colocar si nuestro tipo de solución es un producto, un servicio, un metangible, una tecnología. Y aclarar cuál es el modelo de negocio, ¿sí? Es importante que los proyectos sean sostenibles, entonces conocer el modelo de negocio, si de qué forma ese proyecto monetiza, nos aseguran de alguna forma también la sostenibilidad de ese proyecto, entonces también es importante conocerlo. Como aclaraba Julio hace un rato, los proyectos que estamos buscando son aquellos que ya hayan comenzado a implementarse, no son prototipos, sino que ya estén medianamente validados, entonces les pedimos que nos cuenten los detalles, ¿no? De la implementación de su proyecto, ¿no? Si están claras las actividades que se hicieron, cuáles son las nuevas que se harán, cuánto tiempo toma implementar todas estas soluciones. Ustedes saben que una innovación no es innovación hasta que no se ejecuta, ¿no? Entonces cuando las ideas se implementan, ahí es donde empiezan a tener impacto y donde esa innovación se hace real. Entonces por eso les pedimos que nos cuenten un poco cómo es la implementación que ustedes tienen y que van a tener de su proyecto. Y obviamente cuánto han invertido y cuántos recursos ya han destinado. Y también, ¿cuál es el presupuesto que necesitan para poder lograr como los planes de crecimiento que están proyectando para esa idea, para esa implementación? Los tiempos de implementación, que nos cuenten, bueno, ¿por qué se están imaginando esta duración? Todo, les pedimos también que todo pueda tener como cierto orden de coherencia, ¿no? Si yo digo que necesito este tiempo de implementación, tiene que ser un tiempo realista, tengo que tener la capacidad operativa para poder llevarlos adelante. Y estas preguntas un poco también nos ayudan a poder ordenar toda esa información sobre mi proyecto y hacerlo de una forma clara y breve. También les vamos a pedir evidencias de su proyecto, ¿no? Que suban un documento, fíjense que acá en la plataforma aclara que el peso máximo es de 10 megas, tiene que ser un único archivo en PDF, pero que sea de alguna forma que nos demuestre qué es lo que viene pasando con mi solución hasta ahora, ¿sí? ¿En qué estadio está? ¿Con quiénes lo validamos? ¿Qué fotografías, certificados o reconocimientos tenemos en función de nuestra solución? Y ahora en cuestión también de información adicional y de la persona que nos está postulando, como les comentaba Julio hace un rato, es para fundadores o cofundadores de esas soluciones de los países que pueden ver a continuación, prestatarios, miembros prestatarios del BID, ¿en qué año se fundó la organización? Si está inscrita o no legalmente, esa es información necesaria. ¿Y cuánto tiempo llevan operando? Y si quieren contarnos si la tecnología ocupa algún papel importante en su organización, y lo que les comentaba Isa hace un rato, si abordan la pandemia, el coronavirus, de alguna forma innovadora, ¿no? Obviamente estamos atravesando un contexto sin precedentes, que nos está desafiando a todos de un montón de maneras súper distintas, entonces por eso también es importante que nos cuenten si su solución tiene la posibilidad de adaptarse, ¿no? a esta nueva realidad que se nos presenta a todos y ante la que tenemos que desarrollar habilidades acordes. También nos importa que nos cuenten quiénes conforman la organización, quiénes son los socios, si han participado de otros programas, ¿no? Esto también es una forma de validar nuestro proyecto, si han recibido algún premio o distinción, y algún comentario extra que nos quieran contar. Después está también la información personal de representante de la organización, datos personales, y finalmente, pero no menos importante, el video pitch de su solución. Es este video del que les habló Julio, vamos a subirles el enlace del video ejemplo a este mismo formulario, para que puedan verlo desde ahí. Este video pitch es casi un ensayo de cómo va a ser su pitch by fire en la final, así que los invitamos a que lo hagan guiándose con estas preguntas, que hablemos del problema, hablemos de la solución, hablemos de cuáles son mis planes de expansión, hablemos de mi equipo, queremos ver los equipos, como les contaba Julio, obviamente sin romper ninguna de las reglas de los cuidados que tenemos que tener ahora en cuanto al distanciamiento social, pero bueno, la tecnología nos permite acercarnos de otras formas, entonces es súper importante que podamos conocer a su equipo a través de este video breve, de dos minutos, y que podamos también conocer las principales características y el diferencial de su proyecto y de la problemática que abordan. Y finalmente, les vamos a pedir cartas de recomendación, al menos dos, en un único archivo, de referentes que recomienden su proyecto. Esto también es la posibilidad de demostrar que nuestro proyecto está siendo validado, que tiene la validación de determinados usuarios, de determinados referentes, y que eso también acompaña el desarrollo de nuestra idea. Si tienen dudas en relación también a completar este formulario, pueden ver en la plataforma, que pueden escribir a agua.ri.arroba.iadveno.org o también a argentina.sociallab.com Esas dos direcciones ahora las van a ver en la pantalla que andamos a proyectar, y están de todas formas en el formulario para cualquier duda o cualquier consulta que tengan en relación a eso. Muchas gracias. Rosario, gracias. Y si oyeron una campana, y si oyeron unos ladridos por ahí, es mi perra recordándome que tenemos interpretación simultánea. De hecho, ¿cómo es posible, Julio, que hasta este momento no ha recordado? Tenemos interpretación simultánea en inglés y en portugués, y eso es súper importante en este momento, porque vamos a conversar ahora con nuestros tres ganadores. Y obviamente tenemos al ganador de la categoría All Stars, Felipe, bienvenido. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Julio? Tenemos a Jennifer Colpas, de Colombia, y tenemos a Solví Robles, de México. Quiero comenzar con Jennifer. Jennifer, te voy a dar la oportunidad, porque sé que todos ustedes tuvieron esa, y les encantó, la oportunidad de presentar en dos minutos, hacer un pitch rapidísimo de quiénes son, quiénes son ustedes, quién sos tú, y qué es lo que hacen. Jennifer, adelante. Gracias, Julio. Bueno, mi nombre es Jennifer, lo saludé desde Colombia. Mi organización se llama Tierra Grata, y lo que hacemos es brindar acceso a los servicios de energía, agua y saneamiento a comunidades rurales que no tienen acceso a estos servicios a través de soluciones descentralizadas, asequibles y no contaminantes. Y para el área de saneamiento, que fue justamente con la que ganamos el premio de Vipense en 2018, mirando la situación que teníamos en nuestro país, de alrededor de un 30% de las personas que no tienen acceso a saneamiento seguro, y que en la práctica significa que practican despecación aérea libre, que cuentan con espacios para hacer sus necesidades básicas que no son adecuados, que si soy mujer me siento insegura en la noche cada vez que debo bañarme o hacer mis necesidades. Entonces desarrollamos una solución integral de saneamiento, que no solo cuenta con el espacio, digamos, para hacer mis necesidades básicas, que en nuestro caso es un inodoro seco, sino que también tiene un espacio para ducha y un espacio para lavarse las manos. Entonces, este baño permite, además de tener acceso a saneamiento seguro, tener acceso a un espacio más digno e íntimo para hacer mis necesidades básicas. Baño seco, nuestro baño, además permite la oportunidad de generar abono para que las comunidades, principalmente rurales, puedan reutilizar este fertilizante en sus propias cosechas. Entonces estamos hablando de una solución integral que además genera, que hace un uso completo de todos los residuos que se generan en ese baño. Y nuestra última versión de baño, gracias al BID también, que hemos ido desarrollando nuestros prototipos, nuestra última versión, está hecho en 100% de plástico reciclado, en madera plástica. Entonces, digamos, le agrega también una característica que lo hace una solución más limpia. Este baño seco ahorra alrededor de 270.000 litros de agua al año por cada persona que lo utiliza y ahí es donde se genera el abono a partir del uso de acerrín, cales, cenizas, en vez de agua. Entonces, nosotros siempre decimos que qué mejor forma de ahorrar agua que no utilizándola y eso es lo que hace justamente baño grato, brindar dignidad a través de saneamiento seguro. Jennifer, excelente. Creo que veo que no has perdido en absoluto esa habilidad de contar tu solución en tan corto tiempo. Quiero ahora darme paso a Felipe Cardoso. Él fue vencedor dos veces. Él fue vencedor en el año 2018 y 2019. Él fue vencedor de la categoría All Stars. Felipe, bienvenido. Fale para la gente. Hola, Julio. Mi nombre es Felipe Cardoso. Soy CEO y fundador de Ecopan Plus. Y lo que acontece es que solo en Brasil son descartadas 1 bilión de garrafas plásticas de óleo lubrificante todos los años. Y lo que es lo peor es que el óleo contido en apenas una de ellas es suficiente para contaminar hasta 2.000 litros de agua. Y de todo ese volume apenas 9% es reciclado. Porque nuestros concuerentes contaminan esas embalajes usando agua. Lo que genera dos grandes problemas. Primero, incluso usando detergentes no es posible remover todo el óleo de plástico gerando una materia prima reciclada de baja calidad reduziendo su valor y aplicación. Y segundo, esa agua precisa ser tratada y en ese proceso cada litro de óleo se transforma en hasta 8 kg de residuo perigoso gerando alto costo y riesgo ambiental. Pensando en eso desarrollamos un sistema produtivo inovador y eficiente composto por equipamientos y procesos patenteados que separan completamente de óleo de óleo do plástico moído y del rótulo y de forma ecológica sin utilización de agua sin generación de residuos y con un costo 30% menor que el proceso con agua. Nos compramos esas embalajes contaminadas de empresas que coletan en centros de troca de óleo y realizamos nuestro proceso donde recuperamos y vendemos todo el óleo residual eliminando el riesgo ambiental y también producimos una materia prima reciclada de excelente calidad que es vendida para a industria fabricar una nueva embalaje de óleo con 10% de reducción de costo realizando así una verdadera economía circular ya processamos 10 millones de embalajes recuperando y vendiendo 500 toneladas de plástico reciclado y 17 mil litros de óleo recuperado gerando resultados socioambientales de impacto como 17 bilhões de litros de agua preservados en el ambiente y todos estos resultados fueron possibles debido a nuestra equipo yo y Gustavo cuidamos de la gestión con experiencia en la industria del plástico ya el Fabián ingeniero químico y Evandro ingeniero mecánico cuidan de la área técnica entonces de esta forma tenemos condiciones de expandir esta solución tanto en Brasil como en otros países através de unidades instaladas en containers ocupando poco espacio lo que facilita la logística y escalabilidad de todo este valor con grandes beneficios ambientales y financieros para toda esta cadena produtiva Felipe obrigado José Luis tienes un poco de ventaja porque ya presentamos el video de Cplantae pero cuéntanos quién eres y cuál es la solución que ofrecen en Cplantae claro pues yo soy yo soy Pepe Robles actualmente soy el director de de mi empresa de Cplantae soy uno de los socios fundadores somos somos tres socios y bueno actualmente yo soy el director todavía no me quitan ese puesto afortunadamente este y bueno como ustedes ya vieron nosotros nos dedicamos a un tema de tratamiento de agua residual principalmente agua agua doméstica agua que proviene no solamente de casas sino también de pues cualquier lugar donde hay una aglomeración o alguna agrupación humana oficinas escuelas restaurantes vaya todo lugar donde se esté generando agua residual nosotros trabajamos en estos sitios y principalmente donde no cuentan con drenaje entonces implementamos esta tecnología que funciona con lombrices y con plantas acuáticas para generar pues pequeñas plantas de tratamiento de poco mantenimiento muy poco requerimiento energético muy económicas para operar y vaya las vamos dimensionando dependiendo del tamaño dependiendo de la cantidad de agua residual que se esté generando esta tecnología se puede hacer tan pequeña y tan grande como uno quiera entonces con lo que participamos en el BIFEMSA pues fue con el proyecto digamos más pequeño que tenemos que es la planta de tratamiento llamada Wormpop que es este filtro que sirve para una casa y que enviamos por paquetería y que el cliente puede instalar por sí mismo en sus drenajes es un sistema que se vende digamos rápido a diferencia de las plantas de tratamiento mucho más grandes y por eso fue con lo que participamos en el BIFEMSA pero como ustedes vieron en el video también hacemos plantas de tratamiento muchos más grandes albercas naturales proyectos arquitectónicos que tienen que ver con gestión de agua pero bueno nosotros participamos con el Wormpop que es lo que nos ha funcionado muy bien Gracias Pepe viendo y recordando un poco la participación de cada uno de ustedes y viéndolo como están ahora quisiera que me contaran un poco en qué en qué les sirvió cuál fue digamos si ustedes le dijeran cuál es el principal motivo por el que valió la pena haber participado en el premio BIFEMSA cuál es quiero comenzar contigo Jennifer Bueno Julio si podemos resumir yo diría que en dos palabras lo que significó el premio para nosotros diría posicionamiento y consolidación desde 2018 que ganamos el premio hemos podido participar en diferentes espacios muchos apoyados también por el BIF como LatinoSan 2019 que es el encuentro más grande en Latinoamérica de agua y saneamiento y más recientemente el encuentro de la división de agua contando nuestras experiencias y digamos ese inicio de tener el apoyo del BIF con nuestra idea digamos para nosotros fue contar con esa primera organización grande a nivel internacional que creyó en nosotros y que creyó en el proyecto de Baño Grato y a partir de ahí logramos también hacer parte de otros espacios de consolidar más nuestra idea que hoy ya tiene un modelo de negocio mucho más concreto que hace dos años y que en este espacio que tuvimos la oportunidad de ir a Suiza y luego participar también del encuentro más grande de la Semana Mundial del Agua en donde también nos encontramos con los amigos del BIF digamos han sido espacios donde hemos podido participar y entender mucho mejor el sector de agua y saneamiento cómo está posicionado digamos Baño Grato frente a todas las soluciones que existen todos los retos que tenemos digamos también entender cuáles son los retos de región que tenemos como Latinoamérica porque digamos que cada país tiene sus y regiones digamos de cuántos continentes tienen sus retos y los hemos logrado entender a partir de contar digamos con ese primer momento de ese primer premio del Big Friends y bueno eso es lo que digamos para nosotros se ha significado ese premio gracias José Luis la tuya es una empresa grande una empresa que tiene diferentes soluciones ¿por qué para una empresa como la de ustedes fue importante ganar este premio? Bueno ahorita se ve una empresa mucho más consolidada y tal vez con un equipo mucho más estructurado pero en realidad cuando nosotros participamos por primera vez en la convocatoria que fue en 2016 Cplantae era completamente otra cosa el WorldPod ni siquiera existía ¿no? teníamos nosotros una forma de trabajar que no permitía la replicabilidad no permitía crecer tanto como empresa y fue algo de lo que a mí me quedó muy claro cuando participé en el Big ¿no? tienes que generar algo que se pueda replicar y que pueda mandarse a mucha gente y que pueda ser solución para muchas personas vaya si está bien que tu proyecto y tu servicio sea muy especial y esté personalizado pero necesitamos que el impacto crezca lo más rápido entonces la verdad es que en ese momento en 2016 cuando participamos en el Big pues nos vino muy bien porque pues aquí hice algunas notas ¿no? pero nos ayudó como decía en el video a estandarizar mucho nuestros procesos o sea yo algo de lo que aprendí en el Bootcamp cuando lo tuvimos en Argentina me quedó muy claro que estandarizar meter cuestiones de procesos de calidad de normatividades de pues sí cuestiones ya de evaluar procesos y ver dónde está fallando eso es algo que me quedó muy claro y lo empezamos a implementar y definitivamente pues el cambio fue abrumador ¿no? de estar constantemente teniendo problemas para poder vender alguna de nuestros servicios pues llegamos a esta tecnología que fue por cuestión de haberlo como aprendido ¿no? del Bootcamp de lo que nos decían los asesores pero pues también la lana el dinero nos permitió poder hacer eso ¿no? por supuesto sin el dinero no podíamos haber hecho prototipos haber hecho evaluación de prototipos y después que uno no sirvió pues haber hecho otro o sea fue un dinero del cual no disponíamos y definitivamente el BID nos permitió hacer mucho prototipaje fue un año o sea cuando nos llegó la lana ese año empezamos a hacer mucho prototipo prototipo porque sabíamos que a lo que teníamos que llegar era un a un producto estandarizado este que pudiésemos replicar en muchos lugares ¿no? vaya créeme que o bueno las personas que están aquí viéndonos lo que vende ese plantae en ese video pues no era absolutamente nada igual antes del BID ¿no? definitivamente nos encanta escuchar ese tipo de historias y Felipe también usted fue vencedor dos veces usted fue vencedor de la categoría regular en el año 2018 si aún no me lo mal el vencedor de la categoría hostales en el año 2019 ¿no? para la gente por qué fue para usted importante ser vencedor del premio de Pensa bueno yo acredito que así como a nuestra empresa la nuestra startup para la mayoría de las empresas que a gente busca realmente es crecer la nuestra solución tener esa expansión para poder gerar más impacto socioambiental entonces el premio BDefense fue muy importante dentro de nuestros planos de negocio pensando en nuestro plano de negocio de curto médio y largo plazo a gente busca expandir esa solución de reciclación para embalaje de óleo lubrificante tanto en Brasil como en otros países aumentar la aplicación diversificar la aplicación para otros residuos plásticos tanto también en Brasil como en otros países entonces el premio BDefense fue muy importante para validar nuestra solución y nuestro modelo de negocio en América Latina y en Caribe ver que este problema existe en otros países también no Brasil y también que nuestro modelo de negocio se encaixa y entonces fue realmente muy importante en ese sentido la cuestión del capital también ayuda principalmente en nuestro caso que nuestro modelo de negocio a gente necesita comprar materia prima entonces para capital de giro fue muy importante para la gente comprar más materia prima más embalajes para hacer el nuestro proceso y también la cuestión de visibilidad de networking que realmente es muy importante tanto es que después el premio con la visibilidad como a gente precisa de capital para poder crecer como toda empresa sea através de dividamiento o de investidores ter interés de grandes grupos de empresas tanto es que a gente fechó una parcería con un escritório de M&A de fusión y requisições para poder nos auxiliar en esta cuestión entonces encaminó muy bien dando más cuerpo para el proyecto validando aún más y también el papel de Social Lab también dentro del Bootcamp fue muy muy bacana porque es muy legal contribuye mucho para las cuestiones del proyecto desarrollar tanto el BID con la parcería con Social Lab contribuyeron mucho para el desarrollo también del nuestro plan de negocio Felipe mucho obrigado tenemos ya varias preguntas que nos han estado haciendo llegar ustedes a lo largo esta ya casi hora que tenemos conversando vamos a tratar de responder las que podamos pero recuerden que pueden seguir la conversación pueden acceder al sitio de los premios premio defensa 2020 premio defensa y hacer otras preguntas a nuestra dirección de correo electrónico que es agua arroba iadb punto oeje la primera pregunta es si el proyecto postular puede ser una iniciativa o sea que no está implementado o puede postularse y otra también relacionada es que a qué le llaman que la idea ya está implementada de seis meses o cuatro años que ya está vendiendo o que tenga un mínimo producto viable o prototipo aquí no estamos hablando de ventas no estamos hablando únicamente de empresas comerciales no estamos hablando tampoco exclusivamente en el ambiente comercial estamos hablando de un ecosistema de innovación y por lo tanto como poníamos en las bases aquí no estamos todavía no es el objetivo de esto no es financiar la creación de esos prototipos sino financiar o darle el incentivo a una persona o una organización que ya tenga este prototipo armado y que ya haya sido probado de manera exitosa en el terreno es decir que ya tengan por lo menos un número reconocible de beneficiarios y para eso también es importante las cartas de recomendación las cartas de recomendación que estamos pidiendo son dos y estas cartas pueden ser incluso de beneficiarios de personas que hayan tenido ya un impacto directo en sus vidas a través de la solución que ustedes están proponiendo o puede ser también cartas de socios que hayan trabajado directamente con ustedes o de otras organizaciones o empresas que puedan dar fe de la viabilidad técnica y práctica de la solución que ustedes están proponiendo al premio defensa otra pregunta bastante frecuente que nos han hecho es que si las soluciones pueden incorporar componentes de las tres categorías la respuesta es si pueden incorporar los tres es decir estamos una pregunta es si se pueden hacer presentaciones de soluciones integrales claro que sí sin embargo tienen que inscribirla y tendrían que inscribirla en una de las categorías principales es decir si la solución es integral pero tiene un componente mucho más fuerte de saneamiento le recomendamos que la inscriban en esa categoría y por ende si está mucho más fuerte en la parte de agua como recurso hídrico o en la parte de manejo de residuos que la inscriban en esa categoría otra pregunta que nos hacen es si para postular debe ser una organización o puede ser una persona natural no sé si Ilsa quisieras responder esa pregunta Sí gracias Julio sí lo que estamos buscando es justo organizaciones que ya estén conformadas y que y que estén conformadas legalmente ese es uno de los requisitos y como decías en el video se ve muy bien ahí el que tenga un equipo que tengan una serie de personas trabajando en esto entonces sí es parte del requisito que sean una organización no solo una Sí otra pregunta que nos hacen es que tanto apoyo reciben los ganadores luego para llegar a más comunidades o países creo que ya tanto Jennifer como Pepe y como Felipe nos habían un poco adelantado la respuesta de la oportunidad de networking pero si alguno de ustedes quiere ahondar un poco en cómo el premio abre las puertas para llegar a otros a otros países o a otros ecosistemas de innovación adelante no sé si Jennifer o Pepe alguno de ustedes quiere ahondar sobre esto bueno de pronto puede ser yo pues sí digamos que las oportunidades están ahí digamos lo que ofrece el BID depende también mucho de cómo pueda evolucionar tu proyecto una vez sea beneficiado por el premio digamos que sea muy juicioso de poder efectivamente hacer los desarrollos que sean necesarios tomar las decisiones que sean necesarias y pues de acuerdo a ese desarrollo que vayas teniendo pues se irán generando también las oportunidades con el BID nosotros aún hemos tenido la oportunidad de llevarlo a otro país junto con el BID pero está en nuestros planes y sabemos digamos cuáles son los pasos que debemos hacer para llegar a ese momento y justamente en espacios de networking hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que toman ese tipo de decisiones en el BID y nos han dicho digamos cuáles son como esos pasos que debemos seguir o cuál es ese estado o esa esa solidez que debemos tener para dar digamos ese siguiente paso si quieres agregar algo en ese sentido bueno a mí me ha tocado poder hacer enlaces y redes posteriores ya con directamente con participantes de las propias convocatorias y bueno eso ha sido muy padre porque al final como son temas que pues se unen por el tema del agua pues da parte para poder hacer como hay alianzas o trabajos en conjunto entonces yo con gente de México sí me ha tocado hacer dos proyectos directamente con gente que participó en la convocatoria e incluso me ha llamado directamente ya gente del BID pero ya para como proyectos particulares para sus propios empresas negocios organizaciones para poder implementar nuestra tecnología creo que es algo muy importante pensar en el post-evento para todos los que van a poder ser finalistas cómo aprovechar aquellas oportunidades como decía Jennifer las oportunidades están ahí nada más es una cuestión a veces como de levantar el teléfono mandar un mensaje mandar el correo porque bueno tampoco te van a estar buscando a ti todo el tiempo como que tú tienes un poquito que mover aquello que ya tienes enfrente entonces sí sí me ha dado oportunidad te digo no es algo como que directo como que el BID nos esté llamando y demás pero sí las oportunidades están ahí y son buenísimas son sumamente amplias definitivamente gracias nos hacen otras preguntas nos preguntan si pueden postularse gobiernos locales o municipalidades esto dependerá de de varios de varios digamos de varias consideraciones no sé si entre irse yo podríamos responder una de ellas es que el periodo de la solución que estén presentando tenga este tiempo de maduración entre cuatro meses a cuatro a cuatro años y también de quién es el la persona que ha registrado el registro el registro legal de esta solución justo lo que iba a decir Julio o sea el tema de quién registra es muy importante y bueno de todas formas también invitarlos otra vez a que bueno de aquí al 9 de agosto como ya está en pantalla se acerquen también a el correo que ponen digo yo porque creo que tenemos ya poco tiempo pero invitarlos nuevamente a que a que participen a que aquí al 9 de agosto postulen la información está disponible en premio delaguavidfensa.com las bases lo cubren muy bien como quieras si hubiera cualquier duda en el correo de agua y adb.org pueden también hacer sus consultas Sí tenemos más preguntas quiero decir que obviamente el tiempo es muy corto tenemos lamentablemente que terminar ya en unos segundos esta conexión sin embargo tienen ahí en su pantalla las dos formas de comunicarse con nosotros una es a través de nuestro correo electrónico que es agua arroba iadb.org y también pueden ir directamente como decía Ilsa al sitio web de la convocatoria que es premioavidfensa.com quiero agradecerle a nuestros tres ganadores a Jennifer a Pepe y a Felipe por haber estado con nosotros es un enorme gusto verlos de nuevo es un enorme gusto para nosotros es una satisfacción enorme ver cómo sus proyectos han sido exitosos y cómo nosotros hemos podido aportar una pequeña gota de agua en ese éxito que se traduce en mejorar vidas para todos quiero también darle las gracias a Rosario también por esa explicación increíblemente buena de cómo participar y obviamente también a ti Ilsa de Fundación PEMSA y obviamente también a ustedes a las más de 250 personas que nos dieron el honor nos hicieron el honor de acompañarnos esta tarde así que esperamos esas ideas innovadoras y yo me despido y esperamos poder escuchar más de ustedes hasta pronto un saludo que nos dieron en el saludo